Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Yo quiero que vean, porque Andrés Manuel López Obrador le está dando un mensaje a todos esos gobiernos inoperantes de derecha, que solo se llevan la plata a sus bolsillos, pero no hacen una sola obra capaz de generar trabajo y evitar la delincuencia. Hola a todos, bienvenidos a Gol México. En el video de hoy hablaremos cómo la inversión en la infraestructura pública ha sido clave para la reactivación económica en México. Vamos a ver la opinión de Richards de Hechos Ecuador y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos temas. Primero escuchemos a Richard, quien comparte su perspectiva sobre la importancia de la inversión en la infraestructura pública para generar empleos y reducir la delincuencia. ¿Se acuerdan de lo que siempre hemos dicho aquí, en nuestro medio? Que la reactivación económica se la hace cuando se genera obras, cuando desde el Estado se comienza a generar trabajo. ¿Y cómo se genera el trabajo? Cuando se comienza a trabajar en la obra pública. Yo quiero que vean, porque Andrés Manuel López Obrador me está dando un mensaje a todos esos gobiernos inoperantes de derecha que solo se llevan la plata a sus bolsillos, pero no hacen una sola obra capaz de generar trabajo y evitar la delincuencia, el auge delictivo. El delincuente a veces crece porque no tiene que llevarle de comer a sus hijos, borró un celular y un policía lo mete por tráfico. Así, todo esto está hecho, está podrido. Me encantó este mensaje. Es bastante importante que lo miren de principio a fin. Porque es precisamente lo que se tiene que hacer en los gobiernos para reactivar la economía del país ecuatoriano. No es lo que está haciendo Novoa, no es lo que hizo Lazo, no es lo que hizo el otro sinvergüenza ese, de Moreno. Es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Es lo que hizo Rafael Torrea. La reactivación económica a través de la obra pública. Ahí hay una explicación que los cachetea así. Vamos a ver. Ahora pasemos al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este clip, él explica cómo la inversión en grandes proyectos de infraestructura ha impulsado la economía y reducir la desigualdad en México. En el gobierno nuestro han ayudado en la transformación los cuatro motores de la economía. El sector público, como nunca, se reactivó la inversión pública y se demostró que es fundamental. Si hay inversión pública, hay empleo. Todo lo que fue el periodo, que tú conoces bien, del desarrollo estabilizador, que se le llegó a considerar como el milagro mexicano en materia económica, tuvo que ver con la inversión pública. Mucha inversión pública. Pujante, sí. Sí. Se hicieron las carreteras, se hicieron las presas, se hicieron los hospitales. Sí. Mucha obra pública en los ferrocarriles. Eso mismo a nosotros nos ha ayudado. La construcción del Tren Maya ha significado 500 mil empleos. La construcción de la refinería de Dos Bocas significó casi todo el sexenio de 35 mil empleos. 35 mil empleos diarios, directos. Era algo extraordinario, muy gratificante ir y ver, consumiendo la refinería, más de 30 mil obreros. Entonces, la inversión pública es importantísima. Es muy importante el sector social. Nosotros tenemos, además del sector público, tenemos un sector social excepcional. Ayer hablaba yo de los trabajadores. Ayer en la noche me tocó ver el video, la segunda parte del documental de Pigmenio sobre el Tren Maya. Y lo que más me gustó de este video, que va a pasar hoy a las nueve de la noche, es que lo dedica fundamentalmente a los trabajadores, a la forma como los trabajadores mexicanos hacen las grandes obras. Entonces, ese es el sector social. Sí, señor. Luego, está la inversión extranjera, que ese es otro motor, el tercer motor de la economía. Tenemos inversión extranjera récord. El año pasado, 35 mil millones de dólares. Este año, nada más en el primer semestre, que es cuando más se registra la inversión extranjera, foránea, son 30 mil millones de dólares. Lo que estamos hablando, de cómo está llegando inversión extranjera a México por el tratado y por la relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá. Y el otro motor importantísimo para lograr el progreso y el desarrollo del país es el sector privado. Entonces, también han invertido mucho los empresarios mexicanos y les ha ido muy bien. Tú puedes hacer una encuesta, una consulta, entrevistar a los 30, 40, 50 empresarios más importantes de México sobre cómo les ha ido en este sexenio en cuanto a utilidades. Y todos, todos te van a decir que han obtenido ganancias, víctimas, importantes. Y ya ni hablar de los banqueros, han obtenido utilidades récord, eso sí lo tengo muy claro, 272 mil millones de pesos de utilidades el año pasado. Usted nos contó que cuando aseguró la presidencia, habló con los banqueros y les dijo no va a cambiar las reglas. Pero son unas reglas terribles, el dinero es costosísimo, señor presidente. ¿Cómo? Son unas reglas que usted les ofreció no cambiar, que les han beneficiado, como si tienen ganancias fabulosas, alabinescas, y el dinero es carísimo y las condiciones del crédito es carísimo. Sí, pero es parte de los equilibrios. ¿Parte de? De los equilibrios que debemos de mantener. No cambiaron las reglas, ellos siguieron invirtiendo en México y nos garantizó el no cambiar esas reglas que se mantuvias, que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Es un precio que hay que pagar porque es muy importante mantener estos equilibrios. Entonces, desde luego, si le va bien a la mayoría del pueblo. Porque yo puedo, Miguel, y me estás tratando un tema muy importante, yo puedo decir que fue bien en mi sexenio y se puede probar a empresarios y a banqueros, pero muy bien, como nunca en la historia. Pero tengo la dicha de poder decir también que le fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y, sobre todo, que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos. ¿Cómo no sucedía en décadas? Y puedo decir que aún con las utilidades de empresarios y banqueros se redujo en México porque le fue bien a los trabajadores, le fue bien a los campesinos, a la mayoría de nuestro pueblo, se redujo la desigualdad. Voy a poner un ejemplo. Sí, señor presidente. La diferencia cuando gobernó Calderón entre un rico y un pobre en México, el rico tenía 34 veces más en promedio que el pobre. 34 veces más. Y ahora, de acuerdo al Inegi, esa diferencia se redujo a 15 veces. De 34 a 15. ¿Los pobres son menos pobres? Los pobres son menos pobres. Y eso es mi gran satisfacción. Entonces, siempre menciono el dicho choco jarocho, campesino, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. El modelo nuestro, que no vamos a patentarlo porque creo que va a quedar de manifiesto, que es totalmente distinto al modelo neoliberal, significa apoyar abajo para fortalecer el mercado interno, que haya ingresos en la mayoría del pueblo para que consuman, que no haya crisis de consumo. Y esto ayuda al comercio, ayuda a la industria y llega hasta arriba. El modelo neoliberal que impusieron y que siguen aplicando en otros países es ayudar arriba con el sofisma, la mentira, de que si le va bien al de arriba... Se pica. Sí. La riqueza llega abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Y eso no es así. Entonces, como decidimos tomar, llevar a cabo esta política, que es única, no se aplica en otros países, no es presumir, pero vino la crisis de la pandemia y lo que me vinieron a sugerir era que hiciéramos lo mismo, que incluso contratáramos créditos para apoyar arriba. Me vinieron a plantear una moratoria en el pago de impuestos. Me acuerdo que el dirigente de empresarios me dijo No, mire, si no acepta... Además, ya que lo mencionaste, tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas muy buenas. A él se le deben dos cosas, por ejemplo, muy favorables. Una, que él entendió que había que aumentar las cuotas de participación de los empresarios para que recibieran mejores pensiones los trabajadores, porque con las reformas que hizo Cedillo y Calderón, al jubilarse los trabajadores iban a recibir sólo el 30 por ciento de su salario. Entonces, Carlos Salazar entendió esto y dijo, nosotros nos comprometemos a incrementar las cuotas y ahora ya nosotros complementamos este apoyo a pensionados con un fondo para el bienestar, pero ellos ayudaron. Y él ayudó también mucho en que aceptaran los empresarios los aumentos de salario que sacamos por acuerdo unánime en cinco de los seis años. Sólo uno. Y fíjense, ese año que no sacamos por unanimidad el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno el aumento salarial, ese año que no quisieron los empresarios fue por una organización que está muy politizada y muy adherida a un partido, que es como un sector de un partido, pero hasta las organizaciones empresariales más fuertes habían aceptado. Es más, cuando se rechazó por parte de esta organización y no se logró el consenso, hasta se molestaron algunos empresarios, grandes, grandes. Pero fue la única ocasión que no logramos consenso. Entonces, todo esto se lo debemos a Carlos. ¿Y los de gasoductos? Los de gasoductos también él ayudó en buscar un acuerdo, ahorramos con una negociación en vez de cancelar los contratos cuatro mil quinientos millones de dólares en la negociación a favor de la Comisión Federal de Electricidad porque habían entregado en el gobierno anterior contratos verdaderamente leoninos. Bueno, pero en este caso cuando la pandemia me dice que me plantean una tregua de los impuestos y le digo no, 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 porque nos quedamos como decía don Isaac Saba, el finado Isaac Saba que lo recuerdo mucho porque tenía sentido el humor y éramos amigos y una vez le dije don Isaac ¿cómo va a andar con ese carro? ¿cómo va a andar ¿viejo? cómprese otro no, dice porque me desacompleto y sí tenía para comprar otro pero entonces casi le dije eso no, nos desacompletamos o sea, ¿cómo? y me contesta es que es mejor la tregua porque de todas maneras no van a pagar no van a recaudar nada y se equipa en resumen la inversión en infraestructura y el apoyo a los trabajadores han jugado un papel crucial en la reactivación económica en México ¿qué opinas sobre este enfoque? ¿crees que podría ser aplicado en otros países? deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para más análisis y contenidos sobre temas económicos y políticos gracias por ver y nos vemos en el próximo video